Compasión por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Feliz es el actor, puestas hay morar ¿Qué quiere? No tiene corazón Y va quemando, va quemando Y me quema No, no Y si fuera ella No, no Y si fuera ella No, no No